Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Nicaragua continuará con la curva de contagio de COVID-19 Ya que se ha aplicado la inmunidad del rebaño Estrategia que ha sido ineficaz Así lo manifestó el doctor José Luis Borgen De la Unidad Médica Nicaragüense a Radio Corporación Según el doctor José Luis Borgen Nicaragua continuará en la curva de contagio del COVID-19 Ya que se ha aplicado un modo transversado de la inmunidad del rebaño Estrategia que se ha demostrado ineficaz Y ya se ha desestimado su eficacia El régimen de Ortega brinda información falsa Sobre la pandemia del coronavirus Ya que busca que no cesen las operaciones económicas Manifiesta el experto La estrategia del Ministerio de Salud y del gobierno de Nicaragua En relación a la pandemia Es la de una tergiversación Del modelo sueco De la inmunidad de rebaño O inmunidad de grupo o colectiva Este modelo Prácticamente en Suecia Está muy cuestionado Y está prácticamente Ya desfasado Porque reveló que el costo De la inmunidad de rebaño Es una alta cifra de muertos En Nicaragua Para lograr este tipo de estrategia Se necesita que la población No tenga información fidedigna y confiable Porque al tener la información real De lo que está sucediendo En cuanto al número de casos Y sobre todo número de fallecidos La población en Nicaragua Entraría probablemente en pánico Y no saldría a sus casas De tal forma Que separaría toda la actividad comercial Laboral, industrial, educativa A todos los niveles Entonces el gobierno de Nicaragua Para lograr que la gente Que la población No tenga miedo de salir a las calles A propósito Manipula las estadísticas Tratando de mantener A un mínimo Reconocible A nivel nacional E internacional El número de casos Pero sobre todo Falseando la cifra De gente que ha fallecido De tal manera que Según las cifras oficiales Del Ministerio de Salud La mortalidad Por el coronavirus No sobrepasa Del 4% Asimismo Menciona que las personas Que son dadas de altas También son cifras manipuladas Por el gobierno Y que estos pacientes Deberían de ser monitoreados Por un tiempo determinado No se ha contenido La propagación del virus De ninguna forma Más bien La curva de casos Sigue en aumento Lo que se ha falseado Es la información oficial Sin embargo Esto no es creíble Y no lo creen Ni siquiera la OPS De hecho La OPS Ha estado emitiendo En su informe Que Nicaragua No está brindando La información completa Ni la información veraz Las personas Que están saliendo De los hospitales Algunas que son recuperadas Y que también Están siendo tergiversados El número Por el gobierno No se sabe Si realmente Tienen inmunidad Los estudios internacionales Veraces Reportan Que la inmunidad En algunos casos Se pierden A los dos meses Eso significa Que la gente Que se contaminó Que padeció La enfermedad Del coronavirus Tiene el peligro De recaer Abigail Galo Noticiero En línea José Adán Aguirre Lleva 13 años Como presidente Del COSEP Ante el fin Del modelo De diálogo Y consenso Se empiezan A realizar Peticiones Para su salida De la asociación Gremial Así lo informa Nicaragua Investiga José Adán Aguirre Es presidente Del COSEP Desde 2007 El mismo año En que Daniel Ortega Asumió el poder Parece mucho Para una asociación Gremial Que hoy le planta Cara al presidente En demanda De un relevo Pero el contexto Que vive el país Ha motivado demandas De cambio interno Dentro de la organización Empresarial Que en septiembre Se apresta A realizar Sus elecciones Internas Esto del relevo De toda la transición Se viene discutiendo En las diferentes Agrupaciones Que formamos Parte del COSEP Desde hace rato No es desde ahorita Creemos firmemente En los cambios De liderazgo En la pluralidad En la no reelección Y en abrir oportunidades Para que todos Puedan incidir Pero si vos No abrís el espacio No le das oportunidades A los demás El país en general Y la sociedad Nicaragüense Está pidiendo Nuevos liderazgos En la misma sociedad civil Entonces nosotros Consideramos Que como organizaciones Necesitamos Dar ese ejemplo Y si bien Por estatutos Él puede Relegirse Porque pues Realmente por estatutos Él puede Consideramos Que sería un buen Mensaje De parte de él No reelegirse ¿Verdad? Yo no considero Independientemente Si él corre Y él gana Y sea democrático Pero yo creo Que el mensaje Que daría Del sector Empresarial No sería un buen Mensaje Ni a la sociedad Civil Ni al mismo Sector Empresarial No sería Un buen mensaje Independientemente Que él ganara Por eso digo Uno tiene que saber El momento De poder salir De una organización José Adán Aguerri Dijo que es muy Prematuro Pensar en eso Ahora Y aseguró Que cuando se acerque El momento Compartirá Si decide O no Postularse El cargo Que ocupa Desde hace 13 años La unidad Sindical Magisterial Denuncia Que hay Amenazas Para despidos De los maestros Que no cumplan Con los números Establecidos Para la matrícula Del año 2020 Si lo reporta 100% Noticias Más de 10 médicos Que fueron despedidos Hace semanas Por el MinSA Se presentaron En los juzgados De Managua Para demandar Su reintegro Laboral Los médicos Alegan Que sus despidos Fueron arbitrarios Y sin justificación Alguna La demanda Está presentada Con la cuestión De reintegro En contra del Estado De la República De Nicaragua Por haber Despedido A los médicos Haciendo Un testigo Arbitrario Verdad Ilegal Esto quiero señalar Que violenta Los derechos laborales Consignados En la Constitución Política De Nicaragua Violenta La ley De carrera Sanitaria Ahorita No estamos En proceso De estar Buscando Plaza En algún otro sitio Para trabajar Lo que estamos Pues ahorita Tratando de tomar Las cosas Con calma Acentar Tratar De acomodarnos Con esta situación Nueva Que se nos Ha presentado De manera Intespectiva De manera Arbitraria Definitivamente Porque no fuimos Llamados Ante ninguna Comisión Para este Proceso Y por el momento Pues tratar Simplemente De hacer los pasos Legales Que nos corresponden Ante esta situación Solicitando un reintegro Y después ir Reordenando Nuestras actividades Laborales El embajador De suiza Conversó Con Carlos Fernando Chamorro En esta semana Sobre las sanciones Emitidas al régimen Ortega Murillo Y declara Que estas son Un mensaje De respeto Sobre los derechos Humanos Veamos el siguiente Reporte Embajador ¿Cuál es la razón De fondo De esta sanción Del gobierno De suiza Contra seis Altos funcionarios Del gobierno De Nicaragua Es un mensaje Político O tiene también Una implicación Económica Más bien Es un mensaje De respeto De derechos Humanos Suiza Se alinea De esta manera A las Sanciones Que ha Tomado Unión Europea En mayo Y para dar Un mensaje Claro A las autoridades De Nicaragua Y en general Al pueblo De Nicaragua Hay Desde 2018 Hemos registrado Hemos notado Abuso De derechos Humanos Y a pesar De diálogos Que hemos tenido Con El gobierno De Nicaragua Estos abusos Siguen Y es una Una medida Estrictamente Política Para decir El gobierno Que así No se puede Seguir Es usual Que Suiza Haga Un pronunciamiento Tan directo Tan severo Como este En relación A un gobierno Latinoamericano Bueno Latinoamericano Si Suiza También Se alineó Con las Sanciones Internacional De manera Más Particular Las Sanciones De Unión Europea Contra Venezuela Contra Unas Personas En Venezuela Fueron Medidas Similares A las Que se Tomaron Ahorita El Miércoles Pasado Contra Seis Personalidades Nicaragua Suiza 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 De manera Independiente Siempre Adopta También Las Sanciones De Unión Europea O de Otro Organismo Como son De Naciones Unidas En este caso Obligatorio Consejo Seguridad O de Organización Para La Cooperación En Seguridad Vemos Lo Que La Unión Europea Hace Hacemos Nuestro Balance De Intereses Y Nos hemos Dado Cuenta Que También En este caso En Nicaragua También Hemos Decidido De Seguir Esta Sancción De Unión Europea Pero De Manera Totalmente Independiente Algunos Analistas Han Interpretado Estas Sanciones Como Una Reacción O Una Advertencia Sobre La Posible Existencia En Suiza De Capitales Mal Refugio En El Sistema Financiero De Su País ¿Cuál Es La Política De Suiza En Relación A Este Tema La Política General De Suiza Es Que No Queremos Dinero Entre Comillas Sucio De Cualquier País Del Mundo Que Sea Dinero Proveniencia De Tráfico Ilícito Que Sea Dinero Proveniencia De Hurtos Que Sea Dinero Proveniencia De Tráfico De Droga De No Lo Queremos De La Plaza Financiera Suiza Es Cierto Importante Y No Queremos No Tiene Que Ser Un Safe Haven Para Altos Dirigentes O Industriales De O Criminales Para Que Escondan Dinero Que No Tiene Que Ser Seis De Las Siete Aerolíneas Que Ofrecen Vuelos Entre Nicaragua Estados Unidos Y Otros Países De La Región Anunciaron La Reapertura De Sus Operaciones Para El Mes De Agosto Así Lo Anunció La Embajada Estadounidense En Managua Veamos El Siguiente Reporte Todas Las Aerolíneas Que Prestan Servicios En Managua Han Retrasado La Reanudación Del Servicio Regular Hacia Nunca Fue Notificado Oficialmente Por El Régimen De Daniel Ortega El Aeropuerto Internacional De Managua Fue Cerrado Desde El Pasado 18 De Abril En El Contexto De La Crisis Del Coronavirus La Embajada De Estados Unidos En Managua Informó Este Lunes Que En Caso De Un Vuelo De Repatriación Futuro Los Hasta Los Estudios De Voces En Libertad En Managua Nicaragua Les saluda Héctor Rosales En Nombre De Nicaragua Actual Estas Son Las Noticias Más Importantes Que Queremos Destacar Hasta Esta Hora Desde San José Costa Rica Y Es que Desde Hoy En Horas de la mañana Ya han podido ingresar los 47 nicaragüenses entre ellos dos menores de edad que se encontraban desde el escoltados prácticamente por las autoridades de la Fuerza Pública de Costa Rica ahora lo que se espera es que si Peñas Blancas Nicaragua los dejará ingresar tal como sucedió con la situación de varios nicaragüenses que también intentaban ingresar este fin de semana hacia nuestro país hacia Nicaragua y se encontraban prácticamente entre la línea de Costa Rica y Nicaragua donde pues ya las autoridades costarricenses no les permitían el ingreso mientras tanto acá en Costa Rica continúan las medidas de seguridad como por ejemplo vean ustedes nosotros encontramos acá en el parque central de Costa Rica de la capital costarricense San José y continúa cerrado como medida de seguridad y vemos también que mucha gente ha tomado las medidas muy en serio como decimos en el buen nicaragüense y están implementando el uso de mascarillas vemos a gran parte de la población costarricense usando este tipo de medida de protección para evitar que los contagios continúen proliferándose prácticamente en este territorio hay que destacar que el día de ayer los casos ya no bajan de 150 hacia abajo sino más bien suben de 150 hacia arriba los casos de coronavirus se mantienen las 15 personas fallecidas hasta este momento en este país estas son las noticias más importantes de San José Costa Rica que Nicaragua actual ha querido compartir con todos ustedes regresamos a los estudios centrales allá en Managua Nicaragua Hemos llegado al final de nuestras informaciones gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta edición les recuerdo se suscriban a nuestro canal de youtube activen la campana de notificaciones para que usted no se pierda nuestros videos y siempre se mantenga informado así como también los invitamos a que visite todas nuestras plataformas digitales estamos en facebook instagram twitter y acá en youtube también les reiteramos tome todas las medidas de prevención ante el contagio del coronavirus y que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado hasta la próxima una nicaragua en paz justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y durdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz